Señores, hoy nosotros grabamos Barranquilla y les voy a traer toda la locura que va a pasar hoy en un video que estamos grabando acá en Barranquilla así que pendiente ¿Puedo? ¡Yo! ¡Ahí! ¡Ahí, me he acabado! ¡Por favor mi gente! ¡Gracias! ¡Mami! ¡Jajaja! ¡Mami, lo que estoy grabando de la señal no me llega, ¡oh, mami! ¡Suscríbete al baranquilla! ¡Este no, hombre! ¡Este no! ¡Muérame! ¡Muérame! ¡Muérame, dale! ¡Muérame, dale! ¡Oh, mérame, dale! ¡Muérame, dale! No me hagas un guapo. Todo bien, te voy a cumplir así. Venga, no va pues. ¡Váralo, váralo! ¡Váralo, váralo! ¡Váralo, váralo! ¡Váralo, váralo! ¡Váralo, váralo! ¡Váralo! ¡Váralo, váralo! 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 ¡Suscríbete al canal!